En Suráfrica, un toque de queda nocturno por 14 días, restricciones a algunos viajes domésticos y prohibición para reuniones en interiores han sido implementadas para controlar la pandemia ante el mayor riesgo de contagio que representa la variante Delta. Mientras tanto, viajeros de Portugal, Rusia y otros países considerados zonas de la variante del virus enfrentan restricciones para su ingreso a Suráfrica, Australia y Alemania, situación similar a la que viven residentes. Probablemente la variante Delta se convertirá en la cepa global dominante, al igual que hace unos meses la alfa, beta, es al menos dos veces más transmisible que el virus original. Directivos de la Organización Mundial de la Salud recomiendan que los vacunados continúen utilizando mascarillas porque estar inmunizados los protege de enfermarse gravemente, pero no de contagiarse. Japón, por su parte, avanza en la planeación de los Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en menos de un mes, anunció su presidente. Pase lo que pase, queremos garantizar unas olimpiadas seguras y protegidas y que se celebren en Tokio. Pero admitió los riesgos. Independientemente de las medidas que se pongan en práctica, no hay forma de que lleguen cero casos positivos. Japón a la fecha cuenta con poco más del 10% de su población completamente vacunada, y los nuevos casos diarios rondan los 1.400. Laura Sepúlveda, Voz de América.